Si a esto no sumamos... América Latina y el Caribe enfrentan contextos internos caracterizados por una fuerte desaceleración económica, aumentos de la inflación y una lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales, lo que aumentará los niveles de pobreza y pobreza extrema, advirtió el lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El organismo informó esta jornada, en su sede regional de la ciudad chilena de Santiago, que 7,8 millones de personas se sumarían a las 86,4 millones cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo. El secretario ejecutivo interino de la CEPAL, Mario Simoli, señaló en una rueda de prensa que la presente coyuntura no debe ser vista como un fenómeno aislado, pues sus efectos se combinan con los causados por más de un decenio de crisis acumuladas. Un tema grave, el tema de la pobreza, si siguen esa tendencia no va a seguir golpeando. Y el tema pobreza es evidente, ya los números en la pobreza, si no me equivoco, vamos a aumentar de 8 millones de personas, que uno dice, puede ser. Pero, léanlo así esto, esto solo tomando en cuenta inflación y crecimiento. Si a esto le sumo, que golpea mucho más el tema de las mujeres, que golpea los sectores informales, que no tengo recursos para mejorar en lo social, se dan cuenta que el impacto de esta situación puede ser todavía mayor. Suprayó, sin embargo, que los avances en la vacunación contra la COVID-19, las menores restricciones a la movilidad y la reapertura de las escuelas impulsarán una recuperación de los niveles de participación laboral, en especial de la femenina, que ha sido la más afectada, pues las mujeres salieron en mayor proporción del mercado laboral durante la pandemia. En el informe presentado se detalló que después de la expansión económica observada en 2021, 6,3% de crecimiento del Producto Interno Bruto Regional, la región alcanzará en 2022 un crecimiento anual promedio de 1,8%, tal como informó la CEPAR el 27 de abril pasado. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.